...y lo que hacen ellos es hacer un acta donde se manda a la parte nacional a la CONICEL y la parte estatal se manda al área de fortalecimiento internacional del PAN. Ellos son los que se encabren de elaborar los dictámenes, que son facultad de la Comisión Permanente Nacional y eso implica que pasen 4 días para que en la otra planilla, si decide no impugnar, quedaría firmes y a partir del sábado, más o menos, la Permanente Nacional a través de unas providencias que emite el presupuesto de Dios y declare ya ganadora a la licencia Reza y si hubiera una información, entonces hay que esperar a que se vayan cerrando todos los espacios en las diferentes instancias y eso quiere decir que puede llevarse hasta otro mes, mes y casi. Rocío Reza da estabilidad al Partido Acción Nacional, esto porque Jorge Puentes mencionaba que de llegar él a la diligencia, pues modificaría incluso la coordinación de diputados. Bueno, eso ya no sucedió. Ya quien es, es Rocío. Yo estoy muy contento y muy satisfecho porque conocemos el amor de Rocío Ojo hacia el partido, los compromisos que ella ha hecho. Si alguien ha recorrido el panismo en los últimos 10 años, yo creo, ha sido de ella por diferentes situaciones de postulaciones que ha tenido a diferentes cargos y tiene perfecto conocimiento de los panistas de todo el Estado, de sus necesidades, donde hay que atender un tema ya sea logístico, un tema de estructura, un tema de infraestructura, de candidaturas, de definición, y Rocío tiene esa cualidad de que ha recorrido al Estado, al panismo, a todos los diarios que esto conlleva y por lo tanto yo creo que es una opción muy respetable, muy respetable, perdón, y que tiene claro que hay que sumar en este tiempo y inclusive los absolutos perdedores que eventualmente pudieran ser llamados también a ser parte de la nueva historia del pan a partir de hoy. Diputado, se da un movimiento dentro del Partido de la Seguridad de la Renuncia del Expresidente de la República de la República de la República de la República de la República. ¿Qué expresión la merece de Estado?